El subsecretario del Ayuntamiento, Antonio Mier, indicó que investigarán desde la Contraloría Municipal el caso expuesto el día de ayer, donde un chofer de Turibus se lesionó accidentalmente con un arma de fuego que él mismo portaba, pues hasta el momento desconocen si es trabajador del municipio o de una empresa privada. Bueno, primero que nada informarles que es un hecho lamentable, como haya sido, el portar un arma es ilegal, entonces, por supuesto que la Contraloría Municipal dará parte de las investigaciones y si se detecta un caso de ilegalidad, por supuesto que habrá sanciones ejemplares porque un operador de un Turibus no puede andar armado y bueno, pues lo que sucedió ayer fue lamentable. El presidente municipal, Antonio Ochoa, pues ha dado instrucciones de sancionar a esta persona en caso de que se le demuestre su culpabilidad, por lo pronto está en la cancha de las autoridades, tanto de la Fiscalía del Estado como por la parte interna laboral, por parte de la Contraloría. Aseguró que desde la Secretaría del Ayuntamiento permanecerán muy atentos a las investigaciones de este tema, ya que se sancione a quien se deba por actuar mal o por poner en riesgo la vida de los demás. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.